Noticia Michoacán, pioneros en la información. Tenemos que sale la gente a dar la vuelta, que va a comprar un helado, a cenar, pero sí tenemos que cuidar que no se hagan la concentración. Continuamos brindando el apoyo, se han reducido un poco de casos en los que nos han solicitado el apoyo, quiero imaginarme que porque ya ahorita la ciudadanía ya nos lo requiere tanto como inicialmente, pero sin en cambio continuamos todo brindando el apoyo para quien así lo requiera. Tenemos muy buena coordinación con comunidades, con jefes de tenencia, en la cual ellos nos ayudan también a reportarnos en un caso necesario, por ejemplo de las fiestas, aglomeraciones o algún reporte que a ellos mismos les llegue, porque a veces, más bien dicho, ellos son las autoridades locales en su comunidad y en su tenencia y la gente pues tiene más confianza con ellos, entonces ellos nos pasan la información y nosotros mandamos a atender los reportes. Entonces, fíjate que algo que toca es muy importante en el tema de las comunidades. NM Noticias, pioneros en la información.